Muy buenas noches, esta es una edición más de Coaching Gold Radio TV y también les digo que desde hoy también de Radio Televisión Golf Online, pero esto ya les contaré poco a poco, tenemos un segundo canal de Youtube y espero pronto tener una segunda radio, pero eso ya se los contaré, donde más nos invitamos más tendremos afluencia de ustedes y eso es lo que estamos buscando, que vengan más a oírnos, a disfrutarnos, no a mí, que soy un humilde empleado de esta radio, sino a las estrellas del golf, a los sultanes del swing, a los canarios de oro, a las estrellas del rock, si llegara el caso, que son mis amigos Chicho Morales, hoy arriba, Octavio Rodríguez, hoy abajo. ¿Qué tal estáis? Pues, nada, yo fantásticamente bien, buen fin de semana, buena semana, rodando con la bicicleta, entrenando, muy bien, un tiempo excepcional aquí, como en el resto del mundo, que creo que estamos ahí con el medio ambiente un poco liado, porque aquí en España, en todo el territorio nacional, concretamente en Canarias, no ha llovido en prácticamente dos años, y nada, eso provoca incendios, provoca las salas de urgencias repletas de gente, con catarras y ese tipo de cosas, pero bueno, aparte de eso, seguimos teniendo un clima de playa, nos suben gracias a Dios mucho las temperaturas y disfrutamos mucho de las Islas Canarias. O sea, que buenas noches a todo el mundo desde Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, o buenas tardes, depende de qué país nos estén viendo, siempre digo lo mismo, pero bueno. Y la verdad es que, muy bien, como dice Octavio, temperatura fantástica, siempre dicho, el mes de octubre es el mejor mes en Canarias. Mejor mes para ir a la playa, para jugar al golf, que es lo que nos une cada lunes, o cada semana, en este humilde y maravilloso programa. Aquí estamos, preparados para hablar de todo lo que ha acontecido este pasado fin de semana, con, yo creo que una noticia bastante importante. Y podemos empezar ya, si quieres, Mariano, en temas, porque la verdad, lo que pasó en San Andrews este fin de semana es mitológico, grandioso, no hay palabra para decir, un 61, así de simple. Ah, pero tú no lo haces a menudo, en San Andrews. San Andrews, 61 golpes, maravillosa tarjeta, que se sacó de la manga, ni más ni menos, que el jugador británico, Ross Fisher, maravillosa tarjeta, vamos, es increíble, a partir del hoyo 2, empezó a hacer verdis, en el 2, el 3, el 4, el 5, para el 6, verde al 7, al 8 y al 9, termina la primera vuelta, de 9 hoyos, 7 verdis, la segunda vuelta para el 10, para el 11, verde al 12, verde al 13, verde al 14, verde al 15, y termina con par, en el 16, 17 y 18. ¿Sabes lo malo de esta vuelta? Dime. Que te da la sensación, cuando acabas, de que no has jugado. ¿Por? Sí. Porque no terminas ni cansado. No, no terminas cansado. ¿Te has hecho tan poca? Debes de estar muy a gusto en el campo, eh. Sí, que vamos, que vas flotando, que me echen otros 18, y otros 18, acabas que... Oye, pero eso, ¿realmente es por habilidad? ¿Porque has tenido el día? ¿Porque los astros estaban contigo? ¿Porque el viento favorece? ¿Porque... o por todo? Yo creo que el viento ayer tampoco influyó tanto, ¿verdad Octavio? Hombre, se da la situación de que el viento era poquito, el campo es lo que es, son links, y un link lo juegas con viento, tiene sus dificultades, pero es mucho más difícil pillarlas, o sea, es mucho más difícil caerse en los bánkers. Los bánkers muchas veces están en situaciones estratégicas con el viento, o sea, el diseño del campo está con el viento. Y bueno, si no lo hay, pues el campo sigue estando, suelen estar rápidos, y es mucho más sencillo de jugar, bastante más sencillo, pero el 61 no se lo quita, el 61 es difícil de hacer. Y hubo más gente que hizo 60 y pocas, ¿no? Hablabais antes de empezar. Sí, 62, bueno, la prueba está en que hay muchas vueltas bajas, y el torneo se ganó con un disparate de bajo par. Sí, porque además terminó, el que ganó fue Tyrell Hatton, y que hizo al final, pues, se quedó a menos 24, vamos, tremendo. Pero claro, también es verdad que la regularidad que llevó a cabo desde el jueves fue tremenda. El jueves hizo 68, el viernes 65, el sábado 65, y ayer domingo hizo 66, como el que no quiere la cosa. O sea, todo por debajo de 67. Claro, teniendo en cuenta que jugaban en tres campos diferentes. ¿En tres? Cuéntame. Cuenta eso, por favor. Sí, juegan en Carnusti, en San Andrés, y refrescame el otro, que estoy un poco perdido. ¿No tienes? Son tres links, vale, siempre se juegan en tres links. Y ahora me acabo de quedar en blanco con el tercero. Eh, Kingsbury. Kingsbury, vale. Y entonces, al contrario que el resto de torneos del circuito, este se pasa al corte, al tercer día. De hecho, los españoles, es la primera vez en la historia que tienes que remontarte muy atrás para ver a nueve españoles fuera del corte. O sea, nueve españoles que participaban, nueve españoles que se quedaron fuera del corte. Exactamente. El corte se pasó con menos cuatro, si no recuerdo mal. Que no está mal, ¿no? Y el... sí, el primer español estaba con menos dos. O sea, que el... un escándalo, ¿vale? Eso es lo que suele pasar cuando los links no se juegan con viento. Pues Nacho Olvira. Nacho Olvira fue el primer. Exacto, sí. Es lo que suele pasar cuando los links se suelen jugar con... sin viento. Además, normalmente ese tipo de campos links están muy bien hechos para la antigüedad que tienen. O sea, se nota que... no significa que los de ahora no piensen, pero con lo que tenían en aquella época, son capaces de tener un campo actual. Sin modificarlo... como se han modificado otros campos mucho más modernos. Estos campos sin mucha modificación siguen... con viento siguen siendo... y con el material moderno siguen siendo campos muy competitivos. Pero tienen un problema que cuando no sopla, pues son relativamente fáciles, es bastante sencillo hacerles bajo par a estos niveles. Claro. Pues sí, la verdad es que fue... el típico torneo es muy bonito. Hay una gran participación importante. Incluso... bueno, lo bueno es que siempre va un amateur, ¿no? Sí, los tres primeros días... bueno, después se queda un sector jugando. Exactamente. Se quedó un sector jugando y... 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 bueno, se ganó también con una barbaridad, con 40 bajo par, pues se usaron en la... Sí, sí, sí. ...la mejor bola. Exactamente. Está muy entretenido. Ya lo dije yo la semana pasada, que es un torneo que me gusta, que debería hacerse otra vez. Exacto. En otra pasión... a lo largo de la temporada. Exacto. Está muy bien. Y el premio se quedó en casa, porque fíjate que Tyrell Haddon, británico, Ross Fisher, británico... En tercer lugar se quedó Víctor Duboisón, que hizo un menos 17, muy buena tarjeta al final. Y en cuarto se quedó Robert Rock, el jugador, la verdad, el jugador británico que nunca lleva gorra, sombrero, nada. Siempre lo veo con unas melenas buenas, nunca mejor dicho. Y ese quinto lugar, como no, Mac Warren, escocés, que terminó con menos 14. O sea, muy británico. Curiosamente, en el puesto, fíjate, sexto se quedó otro francés, Bourdie. O sea, se quedó todo entre el imperio británico y, como no, Francia. Duboisón lo hizo mal. No, 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 para nada, para nada. Más me gusta mucho este jugador y cómo aguantó... ¿Te acuerdas aquel match play final de López de España? Sí, que se lo metió de todos lados. Exactamente. Ahí por donde estuviera, que de todos lados la colaba. Ahora se enchufó. Y en el salet. Luego hablaremos en el circuito europeo un poquito del salet. Porque está la escuela de clasificación. Y se ha jugado, en estos días se ha jugado la escuela de clasificación del European Tour. Concretamente este fin de semana. Y hay un español, espérate un momento que busco los datos. Hay un español clasificado. Y lo curioso de todo esto es que esta fue la última... Las dos últimas pruebas se jugaron en Inglaterra, en las Islas Británicas y en Italia. Y en Italia. Espero de ver si me aparece, que no me quieren aparecer. Aparecerán. Oye, y lo de... Sí, sí, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, se iba jugando desde el 12 de septiembre la primera fase de la escuela de clasificación. Y en esta ocasión, esta ha sido la última. Han clasificado varios españoles, luego digo los nombres. Y lo curioso de todo esto es que como se acerca el frío en el resto de Europa, en la segunda prueba, que es donde ya recogen todos los que han hecho mejores vueltas, todo eso, hay cuatro torneos. Y empiezan el día 3 de noviembre, se juegan todos a la vez, ¿vale? Hacen una criba para llegar a la final. Y curiosamente los cinco últimos campos todos se juegan en España. Qué curioso, por el tiempo, claro. Por el tiempo, sí. Se juegan en Almería, en el Desert Spring, en el Saler, que es un campazo en Valencia, Las Colinas, en Alicante, y en Panorámica de Gol, en Castellón. Y luego está la final, que como no se juega en Tarraona. El PGA de Cataluña. Se juega el 11 de noviembre, prácticamente todo seguido. Y vamos a ver si encuentro la clasificación del torneo, que debe estar por aquí, si no me equivoco. Estuve llegueándolo antes. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? A la vuelta justo de tres minutitos que vamos a tener... ¿Te vamos a cortar, Mariano? Es que cuando estás hablando tú, a mí me hace especial placer hacerte el tema de... Ya que estamos aquí, lo vamos buscando y arrancamos el tema. Y arrancamos también con esa retirada de un hombre español con 27 años, que me comentabais, hablamos también de las chicas, del desastre que ha habido este fin de semana. Oye, senios, no sabemos nada, no sé cómo estaréis. Si podríamos contar algo y saber un poco también, ya para la tercera parte del programa, qué vamos a tener este fin de semana. ¿Os parece? Muy bien. Vale. Oye, recordaros que todavía están a tiempo, hay plazas todavía, el próximo lunes 15, martes 16, perdón, y hasta el miércoles 17, habrá un maravilloso torneo en el cual estaré yo allí. Si mi hija no se coge un virus ni nada por el estilo, pero estaré allí. Lo digo porque hoy ha ido a recogerla y había una niña vomitando y con fiebre, de estas cosas que pasan en los críos. Pero creo que sí, que estaremos allí y podrán disfrutar de Galicia, de su comida, del campo de Mondariz, de una gran fiesta de golf para senios y para mayores y para cualquier categoría. Merece la pena ir. Escuchen el anuncio y recuerden, en me gusta el golfegalicia.es pueden tener mucha más información. Pero ya volvemos. Chao, 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 chao. Hasta ahora mismo. Ya mismo estamos de vuelta. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golfe en galicia punto es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. De nuevo aquí, muy buenas noches, como decíamos al principio. Y muy buenas noticias nos tiene que dar Octavio, que se quedó con la palabra colgada. No por culpa mía, sino por cuestión del tiempo, amigo mío. No es que vaya contra ti ni te persiga. Venga, arranca, cuéntanos. Estábamos diciendo, antes de que Mariano nos cortara. En una de las clasificaciones o cualificaciones, como quieran llamarlo, un español que queda quinto, que clasifica para la siguiente fase, es Gerard Píriz Mateu. Es verdad, con la Píriz, sí. Y los siguientes españoles, aunque hayan pasado el corte, Sisto Casanova Navarro no tienen la clasificación para pasar. Y hay otro dato, ya saliéndonos un poquito aquí de la escuela de clasificación. ¿Y en el Saler ha sido? ¿Eh? ¿En el Saler ha sido? No, este ha sido en Inglaterra y en Italia, las dos clasificatorias, ¿vale? Indistintamente. En una clasificatoria había unos cuantos españoles y en la otra, creo que la que se hizo en Inglaterra, había muy pocos españoles. Y otra noticia, para encajarla con el European Tour, es un experimento que se va a hacer, un experimento revolucionario, que se va a hacer el European Tour en el primer torneo, uno de los primeros torneos que se juega en Austria. El Austria de la Raza de Dubái de 2018 se va a controlar todos los tiempos de los jugadores, ¿vale? Todos los tiempos, por primera vez se va a combatir, se está intentando combatir desde hace muchos años un juego lento. Y el circuito está intentando poner todos los medios para... Alijarar. Para controlarlo, entonces se va a controlar todos los tiempos de todos los jugadores. Faltaba la aprobación del comité de los jugadores y se produjo esta semana pasada, después de una reunión que tuvo lugar en la Alps, en la Gen Cup, los profesionales están por la labor de ponerse a prueba con el objetivo de acelerar el ritmo del juego. Oye, ¿y qué opináis de eso? Porque a mí, por ejemplo, yo soy un jugador lento. Me gusta pensar, mirar, tal, siempre cuantos vayan solo en el campo, ¿eh? No, si voy con gente, no les hago la puñeta. Y si voy con mi familia, ellos me aguantan, yo con algún amigo. Bueno, no todos los amigos aguantan el ritmo ese. ¿Vosotros sois jugadores rápidos, lentos? A mí me gusta ir rápido. Me gusta ir rápido. Yo suelo ser lento en el proceso y rápido caminando. Exacto, yo igual. Es que es como ser, es lo que se debe hacer, perdón. Seguir rápido hacia la bola, tal, mientras el otro compañero está golpeando, tú ya tienes que ir pensando más o menos el palo, la distancia, tal, y después ya te tomas tu tiempo en el sentido de ese ritmo, ese swing o varios suines de práctica, colocarte detrás de la bola, buscar la línea de tiro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, viendo un poco lo que está comentando Octavio y leyéndola también a la vez, no lo entiendo mucho, Octavio, no sé. Lo dice, el ritmo de juego idóneo estipulado por la European Tour es de 50 segundos para el primer jugador del grupo que golpea y 10 segundos menos para los que pegan el segundo o tercer lugar. Entonces, yo ahí no estoy de acuerdo. El reglamento marca 40 segundos. Sí, sí, pero le estoy diciendo que son 50 para el primer jugador. 40, 30, 20. Y entonces, ¿qué? ¿Y el último? Están controlando a los dos jugadores del partido. Claro, pero... Sí, pero por ejemplo, una primera jornada que salen tres jugadores. El otro también creo que tiene 40. 40, es que por reglamento son 40. Entonces, es que hay sus más y sus menos, ¿no? Yo, hay jugadores muy lentos. Bueno, si no te vas a Kevin Na, por ejemplo, del PGA, Rafa Cabrera es un jugador lento. Aunque ya tiene más ritmo. Pero hace unos años era más lento, ¿o no, Octavio? Sí, sí, hay jugadores que son bastante lentos. Y Rafa es uno de ellos, o por lo menos lo era en su momento. Tienen rutinas muy, muy, muy lentas. Yo tengo una rutina, es verdad que tardo, pero no llego a esto, no tardo 50 segundos, ¿vale? ¿Cuán imprescindible es una rutina? Quiero decir, ¿qué es mejor? ¿Qué se adapta mejor a cada uno? ¿Conocéis jugadores profesionales que vayan deprisa? Sí, y que tienen que acostumbrarse a lo contrario, sí, los lentos a acostumbrarse a rápidos. Sí, los hay. Sí, claro que los conozco. Yo, por ejemplo, tengo un hermano jugador profesional que no hace ningún swing de práctica. Y ha tenido que aprender a jugar a un ritmo mucho más despacio. Porque si no, es que no puedo jugar con nadie. Yo, depende si el buggy es de gasolina o eléctrico. Si es de gasolina, voy más deprisa por el campo. Yo entiendo la norma va a ser que les dé trabajo mucho más árbitro, ¿vale? Porque la prueba va a ser que, por lo menos en ese torneo, haya un árbitro, dudablemente por partido, para tener un control. También es mejor, ¿eh? Eso sí, sale más caro, es cierto. Pero también es mejor que haya un árbitro por cada... Evita los problemas que también está habiendo la PGA en los torneos últimamente. Que si la bola se colocó mal, que si se colocó bien, que si no sé qué, que si patatín. Con un tío allí permanente, la policía no es tonta, ¿eh? Irá más como un forcade, yo creo que irá más por el centro de la calle que yendo bola tras bola. Se acercará un momento, intentará no molestar, pasará desapercibido, pero siempre con el cronómetro en la mano. Puede ser. Llevará dos, tres cronómetros, no lo sé. ¿Y tecnología? ¿Tecnología de drones o de algún tipo de app o tal? No se habla de nada de eso. En Dubái este es el único país del mundo que tiene ya taxis drone, ¿eh, macho? Hombre, no lo sé, porque no sé cómo estarán detrás las cadenas de televisión, porque los drones y ese tipo de cámaras, pues sirven para tener una conexión directa que tú puedas apretar en unas teles que ahora son digitales y poder pasar y transportar y exportar. Sí, efectivamente. No sé si llegará un momento que pinchemos al jugador y lo estamos viendo en directo. No sé si las cadenas de televisión tienen algo que ver con eso. Sí, seguro. Es que, vamos a ver, yo estoy seguro. Yo estoy seguro, perdón Octavio, porque tú te puedes tomar unos tiempos, pero la televisión y los anuncios y la publicidad impera, ¿vale? Porque tú cuanta más anuncios pongas, más dinero vas a ganar. Eso está claro. Aquí, en radio, en televisión, donde sea, ¿vale? Y eso va a imperar siempre. ¿Tú te acuerdas cuando Telecinco, ustedes se acuerdan cuando Telecinco empezó aquí en España a emitir los partidos de fútbol y decían algo así como, volvemos en tres segundos? Sí. ¿Qué ocurrió? Tú no puedes cortar la jugada de Messi. En tres segundos te ha metido un gol. O ha habido un penalti. Claro, no, 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 claro que es un error. Entonces, ¿dónde se fue el campo? Te vas a los estadios, ves la publicidad en carteles, en frente, etcétera. Te aparece un machanguito por un lado, en una pestaña en el lado superior, inferior, lo que es la mosca en la tele, y te puede aparecer detalles, ¿vale? Te puede aparecer por aquí, por aquí y tal. Pero ya está, ya está. Porque, por ejemplo, cuando va a empezar un partido de fútbol, vemos que el centro del campo se convierte en Cepesamao, o no sé cuánto. Sí, mejorado. O con la Liga Andesa, por ejemplo, sí, se ve muy bien porque hay cuatro tiempos muertos y puedes poner algo de ahí, pero en el fútbol no puedes. ¿Dónde lo vas a poner en el golf? Oye, pues sí, aparece un Rolex, aparece un Tech Heuer, y te cortan 20 segundos, 30 segundos, un momento dado que no pasa nada porque te van a repetir el golpe que ha pegado un Tiger Woods en su momento, o un Jordan Smith. Y perdóname, es curioso, ¿alguno de vosotros ha contado exactamente cuánto tiempo dura su rutina? Porque habéis dicho, no, yo soy rápido, yo soy lento. ¿Pero lo habéis contado? En su momento, sí. Hice un cálculo, pero ya no me acuerdo, hice un cálculo para ver realmente cuánto tiempo estabas jugando el gol. Claro. Yo sí lo he contado, yo tuve que trabajar, y perdona, ¿no? Hiciste un cálculo del tiempo efectivo y te diste cuenta que era de menos de dos minutos, o algo por el estilo, ¿no? Hombre, no, era más tiempo, pero no era... A mí me sale menos del minuto, o sea, 40 segundos, 50 segundos, no más. Hice la suma de todo. Rutina. Vale, rutina, tal. Hice un cálculo, haciendo una más de par o dos más de par, dos menos, hice cinco por encima y cinco por debajo, ¿vale? Hice el cálculo de cuánto tiempo estaba realmente jugando al gol. Bajaros una vez del buggy o cuando planteéis la bolsa, en mi caso del buggy, bueno, he vuelto a empezar a andar, pero esta es otra historia, sé andar otra vez. Cuando plantas la bolsa y vas a coger el palo, al cogerlo empieza a contar, mil uno, mil dos, mil tres... Sí, yo lo hice, lo hice, pero lo... Es larguísimo, es muchísimo tiempo, de verdad, es una cosa espectacular. Lo sé, lo sé, lo sé, yo lo hice, pero para contabilizar al total de los 18 años, ¿cuánto tiempo real estaba yo jugando al gol? Desde el momento en que llegaba la bola y ya empezaba con la rutina. No coger, pero si no, empezaba con la rutina. Y la suma total no me acuerdo cuánto me da, lo tengo por ahí escrito. El próximo día, si quieres, te lo... Yo creo que algo más de diez minutos. Por cierto, son algo más de diez minutos, con lo cual te voy a dejar otra vez con la palabra loca. Y recuerden que el Centro 21, si necesitan algún servicio inmobiliario de cualquier tipo, un apartamento, un piso, un chalé, en cualquier parte de España, un terreno para edificar su chalé o su edificio, no duden en llamar al Centro 21 y especialmente al Centro 21 Antilla, que les va a atender de maravilla. Que además está con dos sucursales en Madrid, también en Marbella y también en Barcelona. Cuídense, volvemos ya, ya, ya mismo. En nada de tiempo ya hablamos de lo que tenemos pendiente todavía. Sí, yo voy a llamarlo, a ver si me consiguen una casa con chinchina para no haber... Cuídense, chao, volvemos. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el Balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Centro 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Couching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta de nuevo en la última parte del programa. Octavio me ha dicho que no hacía falta que recuperara la palabra, así que Chicho tiene mucho que contar, está deseándolo contar. Yo le veo controlado, muy controlado hoy. Así que venga, desbórdate y lánzate, que tienes un montón de cosas todavía. Yo creo que una noticia importante es esa, se anunció creo que fue hoy, 9 de octubre, que TaylorMade ha anunciado por sorpresa esa ruptura con Sergio García, tras 15 años de relación comercial. 15 años, ojo, o sea, tremenda la noticia porque creo que bueno, TaylorMade y Adidas siempre van en conjunto, ¿vale? Con eso mismo está jugando Jon Ran, está jugando Jason Bay, por ejemplo. Y esta vez sigue con Adidas, pero no sabemos ahora para el año que viene qué palos va a utilizar, qué marca va a utilizar. Bueno, hay una marca que sobrevuela por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Lo vamos a decir aquí. Venga, tira. Se le ha visto probando los palos cortos de la marca Calloway, los Sandwiches. ¿Ah, sí? Y en algún que otro torneo por ahí, se le ha visto probándolo. O sea, que puede ser una marca de todas maneras, no hay, a no ser la del PXG, que está también por ahí, que es de un multimillonario americano, el dueño de la empresa. Sí. Pero la marca con más olera probablemente sea Calloway. O sea, Calloway, a Sergio le quedan unos cuantos años y a Finn Michelson está ahí. Oye, ¿por qué se cambia de palos alguien después de 15 años? Porque no ha llegado a un acuerdo económico. Básicamente, en esos, básicamente, y hay que ser real, básicamente en esos niveles, en esos niveles, por dinero, ¿vale? Vale. Seguramente no habrán llegado a un acuerdo con, después de ganar el máster. Claro, claro. Le quedaban dos años de contrato y seguramente las partes habrán llegado a un acuerdo, que como ha sido, como así ha sido, y lo han dejado ahí. Yo creo que está bien para las dos partes y prácticamente, yo personalmente pienso que es por dinero, que me parece bien. O sea, cada uno... Claro, cada uno va a sus intereses. Claro, estos ya tienen a Jon Rand detrás. Ya Sergio es uno de los matrimonios más longevos. Si no recuerdo mal, Sergio jugaba antes con Tyler, antes de estos 15 años de matrimonio con Taylor May. Luego ya se unió a Adidas, cuando hubo la fusión de las dos empresas. Y ahora empresarialmente no sé cómo están Adidas y Taylor May, quién maneja a quién, ¿vale? Yo después de ganar el último torneo que gané, que fue uno de pitch and pass, por cierto, no he llegado a un acuerdo tampoco con Taylor May. Lo que pasa es que tengo los calpalos desde hace 15 años y voy a cambiar el año que viene. Pero ya mantendré en secreto cuál es, ya lo iré, ya lo iré. Bueno, me alegro que se produzca ese cambio porque personalmente creo que va a ser mejor incluso para Sergio, estoy seguro. Siempre con palos nuevos se juega mejor y si ya ha ganado el máster, pues más todavía, más todavía. Hombre, yo creo que aparte de Dustin Johnson que juega contra Taylor May, la segunda figura importante le va a hacer un favor enorme a Jon Rand. Que es el jugador que está como referente ahora, joven, tiene todas las posibilidades. Yo creo que le han hecho un favor muy grande a Jon Rand. Sí, lo agupan más todavía, efectivamente. O sea que, bien por ello. Más cosas, aparte de palos. Oye, la retirada de un jugador, que muchas veces no hablamos de ello. Sí, sí. ¿Querías comentar algo, Jinjo? Bueno, nos llama todo la atención y no nos llama la atención porque tú hemos hablado otras veces que ser profesional es muy, muy difícil. Es muy complicado, es estar ahí arriba siempre peleando y demás. Y más cuando estás en esta segunda división del Challenge, ¿no? Entonces, Jordi García Pinto cuelga los palos con solo 27 años. Él es el estudio de Derecho, quiere dedicarse a ver la abogacía. Ha pasado 10 años como profesional y dos victorias en el Challenge Tour. ¿Qué pasa? Que, como dice y lo aclara, el Challenge Tour, son palabras de él, es muy complicado para ganarse la vida. Añadía, dos veces campeón en este circuito, la división de plata del Tour Europeo. Y precisamente en eso es lo que quiere decir seguir haciendo, perdón, Jordi García Pinto, ganarse la vida sin abandonar del todo el mundo del golf. Me gustaría trabajar en algo relacionado. ¿Qué pasa con el Tour, con el Challenge? Bueno, vamos a ver, no daba, no daba, como te digo, te quedas en un quinto, en un sexto, en un séptimo, no le da ni para el viaje. O sea, al final... La verdad es que además tiene incluso un máster de administración de campos de golf y de la Asociación Española de Gerentes de Campos de Golf. Y yo creo que este hombre quiere continuar por ahí. Por lo que yo pude hablar con algún compañero de él y con él hace algunos años. Porque ya lo veía negro el tema. Es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado y así hay muchos, ¿eh? Hay muchos y aparte de que primero que quieres subir al European Tour, el European Tour es difícil llegar. Sí. Pero después el Challenge es muy duro porque estás todo el día viajando. Solo. Y no te da para tener un beneficio al final de año o al final de semana. No llega. No llega. No llega. No llega. Pero si eso genera... Tienes que tener un patrocinio ilimitado. Como tengas una pequeña duda, como tengas una pequeña duda en tu vida deportiva, ya empiezan los fantasmas a aparecer y es muy, muy complicado. Vas viendo que gastas y lo que gastas es superior a lo que ganas. Ya se te viene el mundo abajo y ya empiezas a tomar y a ver el futuro de las formas. Es muy complicado. Además, van sumando los años, parece que 27 años, pero enseguida te montas en 30. No, no, ya no, ya no es lo mismo. No accedes al primer circuito, no aparecen sponsors, llevas muchos años ahí batallando, las cosas no salen. Es un montón de cosas que al final, como se te vengan todos en plan negativo. Es complicado. Es bastante complicado. Es una pena. Y luego que yo le deseo toda la mayor y mejor suerte del mundo a este jugador, porque es un jugador que tenía con caché, nunca mejor dicho, pero que nunca lleva más. Pero bueno, ha sido una decisión muy meditada y muy difícil. Yo creo que ahí ha estado. Es una decisión difícil para el jugador, muy, muy difícil. Claro, claro. Cinco minutitos. Tenemos cinco minutitos, nos quedan, para situaros. Vale. Bueno. Pues nada, cinco minutos. Gana una americana el Lacoste Legis Open en Francia. Bueno, oye. Sí. Sí, Cristi Kler. No es una coreana, como siempre. Menos mal. Más que nada porque no jugaban, ¿no? Bueno, es muy hebrida. Hombre, no, no, nada contra las coreanas, para nada, incluso, fíjate que... No, 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 no. ¿Vale? Pero bueno, que siempre estaban ahí, que... Pero siempre que leéis la clasificación y tal, siempre son coreanas y alguna americana suelta y alguna española por abajo. Claro. Pero que gane una americana es una notición. También es verdad que no habrá habido tanta gente en ese torneo como para que vayan muchas coreanas, ¿no? Exacto. Y bueno, ya Sara Muñoz, que consiguió podio. Entonces, bueno... Sí, tercera posición y ver el mozo también, muy bien situada. Pero para que veas cómo son las cosas, en referencia al jugador que estábamos hablando antes, que se retira con 27 años, Cristi Kler. Sí. Gana 37.500 euros, quedando a primera, y te vas al último puesto del Ladies European Tour, lo que hemos hablado, 1.325 euros. Que no compensa ni la estancia, ni el vuelo, ni nada. Esto le habrá costado el hotel hasta a Megan McLaren. Claro. Esto le habrá costado el hotel. Pues sí. Y aprovecho esto, aunque quede 5 minutos, a ver si Mario no me deja aún. No, ya no, ya no quedan 5 minutos. Ya solo quedan 3 y medio. Bueno, pues aprovecho, y creo que hace poco salió una crítica. Ya no hablo de golf, hablo de maratón, ¿vale? Creo que fue la maratón en Luxemburgo. Lo vi ayer casualmente, donde, bueno, pues a los chicos ganadores le dieron unos cheques regalos de 1.000 euros, 1.200 o así. Y a la chica ganadora, 300. Jesús. Es que es increíble. Bueno, hubo una movida tremenda, ¿vale? Y al final equipararon todos los premios. Es que hay que ser soquete. Es que es la organización. Hay que ser investe. Pues el mundo va a ser de las mujeres, pero espero que sean más ecuánimes que los hombres, que ahora lo rigen. Y no hagan lo mismo, no empiecen a hacerlo al revés, ¿no? 1.000 para la mujer y 300 para el hombre. Aunque estaría merecido, ¿eh? Independientemente de que las fuerzas no separen. O sea, tienen que cobrar lo mismo. En ese tipo de eventos tienen que cobrar lo mismo. Pues, para que vean. Sí, es curioso. Hay que ser absurdo porque no tiene que la organización se meta en esos follones sin necesidad ninguna y desvalorando a las deportistas con respecto a los demás. O sea, no tiene ningún sentido. Un evento que se hace el mismo día y con los mismos atletas. O sea, salen todos juntos y se mueven por distintas categorías. O sea, no es que se haga un maratón de chicas un día femenino y un maratón de chicos. Sino sale todo Dios a la vez. Exacto. Y al final meten la pata en lo más sencillo, que es darle, ¿sabes cuál? Y es en todo, dar el mismo premio a todos. Efectivamente, pero es sorprendente. Es sorprendente, es sorprendente. Es sorprendente. Un minuto, tenéis un minuto. Vale, pues. Tiger está entrenando, ¿vale? Ah, sí. Primeras imágenes. Y se le ve por ahí a algunos pegando algunos yorritos. Y no lo está haciendo mal, no lo está haciendo mal. A lo mejor me calla la boca con aquellos comentarios que dicen. Ojalá, ojalá. Yo creo que sería bueno para todos, ¿eh? Exacto. Sí, sí, ojalá. Ojalá. Y yo solo añado que este fin de semana se va a jugar el Open de Italia con 7 millones en premios. Tenemos, tal vez junto con el de Francia, de los mayores que han apostado por tener un Open decente con grandes premios. No como en España, insisto. Aquí, ¿cuáles son los premios? Ah, no, que no tenemos Open de España, ¿no? No tenemos Open de España. Tenemos uno auspiciado, nunca mejor dicho, por Sergio García. ¿Qué debo decir con respecto a este fin de semana? Que hay que tener muy en cuenta a ver quién va a ganar, quién puede quedar segundo, quién puede dar tercero. Porque la clasificación mundial puede dar un pequeño vuelco. Incluso, incluso, la Race to Dubai, ¿eh? Sergio se ha caído. Ah, un puesto. Está el puesto número 11. Lo ha cogido Bruce Kepka. Y, insisto, porque dentro de la Race to Dubai, donde Tommy Fleetwood, está Sergio García y John Ryan en cuarto lugar, está Rafa Cabrera, puede dar un vuelco. ¿Vale? Por la cantidad de premios que hay, tú sabes que estos son por punto, dinero, etcétera, 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 ¿vale? Y, ahora mismo, pues bueno, ahí está. Ahí está. Un torneo bonito, un torneo donde los italianos han apostado. Mucha empresa privada en Italia ha apostado. De hecho, ya ellos tienen su Ryder Cup, que se va a jugar en 2022. Cuando se hacen bien las cosas, ¿se tiene su premio? Sí, siempre se tiene su premio. Y se va a jugar en el Golf Club Milano Parco Reale di Monza, Italia. Genial. Un club con solera. Si me dejáis un momentito nada más, dar las gracias a vosotros por estar ahí, dar las gracias a los señores que nos oyen por estar ahí. Y yo no puedo evitar, que ya sabéis que me mojo en estas cosas, recordar que este fin de semana hubo una gran manifestación en Barcelona. A mí me parece algo histórico y para recordar. No sé, no sé lo que pasará estos días, pero recordar que este programa se hace desde Guadalajara, que esto es España, que yo me siento muy español. Y que os doy muchas gracias a vosotros, canarios y españoles, por haber estado ahí. Y que viva España, aunque no tengamos OPE, aunque no tengamos OPE. Feliz Día de la Hispanidad, guarde. Efectivamente, feliz Día de la Hispanidad. Y Adel Pilar, patrona de la Guardia Civil. Y más todavía, y más. Y fiesta en toda Hispanaamérica, incluido en Estados Unidos. Cuídense mucho. Hasta el próximo programa y a vosotros que os digo que muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo fuerte. Chao. Chao, 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 chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¡Escuchas Coaching Golf Radio! Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.